Jamás me imaginé que yo te viera así Tan enamorado de ti Tan ilusionado por ti Esto es tan raro que no comprendí Creo que ya me perdí En un amor que nunca prometí Siento porque te dejo todo Obvio tú no lo perdiste bien Pero quiero bailar contigo Mírame Aquí estoy Dando todo Para ti Mírame Baila conmigo Que yo sí sé hacerlo Solo un ver Lo único que se me ocurre es hacia ti correr Estoy dando todo en un baile A ver si es algo que me logres ver Creo que la luz está secado Que no ves que estoy ahí en medio Intentando captar tu atención Debo Para ti Para ti Para ti Mírame Baila conmigo Que yo sí sé hacerlo Mírame 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 Mírame